1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dame 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la... Bueno y ya estamos preparándonos para el brindis, para el brindis cerrando esta linda tarde y le quiero mandar un agradecimiento pero grande, 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 un beso a Lorena Casco que fue quien es nuestra decoradora y nos ha enviado este champán y estas divinas copas para que todos, todos podamos hoy brindar y celebrar este día de la amistad y tengo más invitados por supuesto, nos vamos a ir maleteando y viajando un poquitito con quién, con quién puede ser, con Mariano Iturriaga por supuesto y con quién siempre hablamos y aprendemos de historia, con Alexis Davat, bienvenido ¿Cómo están? Mis grandes amores y amigos Gracias, qué suerte, que estamos entre los amores Sí, estamos dentro del grupo de los amores y los amigos Yo quiero decir que pedí que te inviten Gracias Porque acá viste que ahora hacen solamente notas internacionales o con gente de Buenos Aires, todo del exterior Pero por qué no nos vamos a ir a Chaco, a Formosa, a Entre Ríos Para que nos llamen A mí me iban a llamar seguro en algún momento, yo sabía pero pedía por vos para que no... Gracias Alexis Porque yo dije, no califica más para el programa en el idioma Te llevo en la maleta Te llevo en la maleta En la maleta, exactamente Exactamente, no, ¿cómo nos van a calificar si saben que los queremos muchísimo? Que son parte de esta familia María del Lirio que siempre están acompañándonos Siempre están presentes, así que hoy por supuesto en este día tan especial tenían que estar más que presentes y aparte inaugurando el living ¿Qué te parece Alexis, nuestro espacio con arte? Por fin, por fin, por fin me siento en un sillón como la gente Y mucho Capitoné, me gusta el Capitoné Qué suerte, yo era el más feliz cuando cambiaron la escenografía Viste, viste, vamos a mandarle un beso nuevamente a Lorena Casco Y a Belén Solari que son las creadoras de este espacio Y quiero contarte que esto es como una mini galería de arte Porque todos estos cuadros que ves son de artistas correntinos Así que bueno, estamos revalorizando y dándole también el espacio para los artistas para que sean también visibilizados en todo el país Así que bueno, un beso grande a toda la gente también que nos acompaña Mariano, viajamos siempre con vos y tus relatos Y esta cosa de no poder viajar ahora, de no poder salir de nuestra provincia De no poder salir de nuestra ciudad, pero te has reinventado Nos reinventamos como la mayoría de la gente que se reinventa en esta cuarentena Y bueno, como es sabido no podemos viajar, no podemos ir físicamente de un lado a otro Ahora sí, el turismo interno por lo menos se está abriendo aquí dentro de la provincia Pero nos reinventamos y empezamos a viajar imaginariamente Viajamos desde casa, pero me las ingenié para viajar O a través de la música, a través de alguna canción Que nos lleve a algún lugar, hacia otro lado A través de películas, a través de fotos A través de sabores, a través de la gastronomía Una comida que ese plato te lleve al lugar donde fue hecho De donde es originario A través del arte Este miércoles vamos a estar hablando con Eduardo Cantos Vamos a viajar a través del arte Nos va a llevar por distintos lugares del mundo Donde él va mostrando su arte Así que se puede viajar desde casa Se puede viajar desde casa totalmente a través de las historias, de los relatos De esa gente que ha viajado por todo el mundo Y que tiene como para transmitir y para compartirnos tanto A mí me encanta este miércoles Entonces 19 horas vamos a viajar ¿Y por qué ciudades van a llegar? ¿A qué ciudades llegan? A ver, con el arte Eduardo anduvo presentando sus colecciones Sus obras, sus pinturas, sus diseños Por muchos lugares del mundo Ha estado en mucho Fashion Week del mundo En Madrid, en París Bueno, viven un poco entre Milán Entre Buenos Aires En Goya Así que hay mucho para mostrar Hacemos una recorrida por Transilvania también ¿Te suena a Transilvania? Sí, Drácula Me suena el castillo Drácula ¿Vos qué decís? Exactamente ¿Existió o no existió? ¿Fue mito o fue verdad? Drácula Drácula en realidad fue tomada de la figura De un personaje histórico que existió El conde Vlad existió Lo que pasa es que esa figura Que era una persona de una maldad Había sido cruel ¿No es cierto? Fue tomada para el personaje de Drácula Pero la figura histórica del conde Vladimir existió Alexis, quiero saber si en algún día Te voy a tomar, no sé, desprevenido de algún tema Porque te sabés de todo Yo pensé que sabías de historia argentina Pero escuchame, te pregunto del conde Drácula y sabés No, sabés que tengo como una fascinación con los vampiros ¿En serio? Entonces he leído muchísimas historias de vampiros Claro Novelas de vampiros Entrevista con los vampiros Me parece fascinante la figura del vampiro Y de ahí es donde lo leí mucho Bueno, los primeros autores sobre historias de vampiros Que se inspiran en este personaje histórico Que es el conde Vlad Que era un personaje cruel de la Edad Media Mirá vos Era un hombre que mataba a sus enemigos Torturaba Torturaba, mataba a sus enemigos Empalaba a los personajes Que eran sus contrarios en la política Y por eso pasó a la historia como una persona cruel Exacto Y en realidad tuvo tres castillos, es lo que se dice Uno donde torturaba a la gente Otro donde vivía Y otro donde estuvo preso Exactamente También hay una historia de una mujer que se bañaba en sangre Ay Dios También una condesa Pero relacionada también a Drácula No, de otra época Pero que también estaba vinculada a esas figuras Pero que hay que viajar también con la historia, ¿no? Claro Hay que viajar también Viajar con la historia, sí Viajar con la historia es maravilloso Porque te lleva a lugares y a tiempos diferentes Exactamente Me gustó esa propuesta Bueno, por ahí con Maleta del Loco Solemos hablar un poco de historia Cuando conocemos la ciudad Generalmente cuando hablamos de la ciudad de Corrientes Porque nos ubicamos un poco en el contexto de nuestra historia Y de nuestra ciudad Y con Mariano muchas veces hemos caminado La Plaza 25 de Mayo Hemos caminado algunos Acá me pierdo con las cámaras, te aviso Que estoy sentado acá Sí, Alexis Y volviendo al Día del Amigo ¿Sos muy amiguero? Sí, soy muy amiguero Sí, sí Honrás la amistad Y valorás mucho tu gente amiga, ¿no? Tengo muchos amigos Y tengo diferentes grupos de amigos Y comparto con distintos amigos Porque tengo días, digamos Para reunirme con unos y con otros Hay que sacar turno para reunirse Claro, tengo grupos de amigos Que se reúnen unos los viernes Otros los sábados Otros los miércoles ¿Y jugás al amigo invisible o ya no? No, no La verdad que jugar al amigo invisible era un poco De niño No sé si me gustaba Ah, sí Porque después que no sabés quién te regaló Viste, que me daba medio broma Bueno, pero después se devela el misterio Sí, había que saber quién te regaló Claro, obviamente No tenía sentido Pero hay algo que hoy rescataba que es muy importante Me gusta trabajar con amigos Ah, qué bueno Lo cual no es fácil Sí, sí Porque no es fácil Las relaciones laborales generalmente son muy complejas Sí, sí, sí Entonces tuve siempre la fortuna de trabajar con amigos Qué bueno De generar equipos de trabajo donde somos amigos Y donde compartimos más allá de la oficina Otros momentos del día, otros momentos de la semana Donde a veces almorzamos juntos A veces cenamos juntos A veces empezamos la mañana desayunando juntos Bueno Pero eso nos permite establecer vínculos Claro Donde el trabajo se hace más ameno Bueno, ¿se quedan para el brindis final? Sí Por supuesto Muy bien, buenísimo Porque nos vamos a ir a una pausa chiquitita Para acomodarnos todos los que estamos aquí Para cerrar levantando esta linda copa Y brindando y celebrando y honrando la amistad Así que ya venimos Un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Dime Un, dos, tres Un, dos, tres La, la